El ejemplo de dejación de responsabilidad y de funciones. Porque se lo vuelvo a reiterar. Es que cuando uno es presidente de un gobierno como el presidente del gobierno de España o presidente de una comunidad autónoma, es que eres presidente de todos. Absentismo laboral, dice Pilar Alegría, que va a practicar Ayuso. Lo dice la portavoz de un gobierno que preside Pedro Sánchez, que se tomó cinco días de vacaciones y que esta misma semana se ha tomado lunes y martes libre de agenda. Esta misma semana, lunes y martes libre de agenda, absentismo laboral, según Pilar Alegría, para no se sabe qué. Supongo que para meditar, esta vez sí. Pero en fin, les estaba contando una información muy inquietante y es que el gobierno ha planteado por decreto que el Ministerio del Interior, dirigido por Grande Marlaska, va a ser quien nombre a la policía judicial. Y eso tiene una trascendencia enorme porque eso garantiza que en los procesos de investigación judicial la policía que está al servicio de la justicia es afín. Y por lo tanto, hará la investigación con la dirigencia que quiera el gobierno. Y esta injerencia que parece muy fina y parece muy técnica es extraordinariamente importante para los procesos judiciales. Por eso, no sé si podemos ver esa información, ahí la estamos viendo. Y por eso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo que está planteando es que lo que estamos viviendo es, desgraciadamente, en un estado policial. Donde no solamente la vicepresidenta se permite amenazar con que, cuidadín, que tengo unos cromos y a lo mejor los saco para hacer daño a mi adversario político, sino que además va a ser el propio gobierno quien decide quién va a estar en la policía judicial y, por lo tanto, quien va a meter la mano en los procesos judiciales que le afectan. Un estado policial. Hoy sabemos esto, que el ministro del Interior nombrará a dedo a los policías que investiguen casos judicializados. Esto es, que no se investigará la corrupción que afecta a su gobierno, a Sánchez mismo. Gravísima esa reforma que se ha planteado por parte del gobierno, César, y que coloca los pies de los campaños al sistema judicial, a las garantías. Y lo único que hace es garantizar la impunidad de los propios corruptos. Claro, pero es que llueve sobre mojado, porque acordémonos todos de por qué cesó Marlaska al coronel Pérez de los Cobos. Exacto, exacto. Porque se negó a darle información sobre una investigación judicial en curso, que los agentes de policía o guardia civil que están en comisión de servicio, trabajando con los jueces, ejecutando las investigaciones que los jueces encargan. Dependen de los jueces. Claro, dependen de los jueces y además tienen la obligación de confidencialidad, y sobre todo, cuando un juez decreta secreto de sumario. Entonces, como el coronel Pérez de los Cobos se negó a dar información sobre una investigación en curso al ministro del Interior, el ministro del Interior, el señor Marlaska, pequeño, no grande, Marlaska, le cesó de forma ilegal. Y la justicia, por cierto, ha dado la razón al coronel Pérez de los Cobos. Y creo recordar que aún no está esperando a que se le reponga en su puesto, porque Marlaska aún no ha dado cumplimiento a la sentencia, que Marlaska viene de la judicatura. Creo que es juez, ¿verdad? Y por tanto debería saber la importancia de cumplir las resoluciones judiciales. Pero claro, Marlaska y la izquierda en general siempre dicen que acatan las decisiones judiciales cuando en realidad lo que hacen es atacan las resoluciones judiciales. Acatan pero no cumplen. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que ocurrió con Pérez de los Cobos, que yo creo que está muy bien traído a colación, no ocurriría. Es decir, si ahora ocurriera con la nueva reforma, pues no habría ningún problema. Es que habría nombrado a una persona ad hoc, totalmente afín al gobierno, le pasaría toda la información ilegítimamente y metería palos en las ruedas a la investigación judicial. Claro, es que hasta ahora los agentes de Policía Nacional o de Guardia Civil que trabajaban en comisión de servicio con los jueces, eran elegidos por concurso de méritos. Y el gobierno no tenía nada que decidir ahí. Ahora, la clave es que ahora el señor Marlaska va a decir, tú aquí, tú aquí y tú aquí. Y como no me informes a mí, evidentemente te vas para afuera. Por tanto, se priva a los agentes de Policía y Guardia Civil que estén trabajando en la investigación de casos de corrupción. Se les priva de la independencia necesaria. Y además se vicia el sistema. Ya ha pasado incluso con la comisión, con el concurso de méritos de los agentes de Policía y Guardia Civil que están en las investigaciones judiciales, a pesar de haber tenido hasta ahora este sistema. Ya hemos tenido hechos, cuando menos curiosos, como que, por ejemplo, determinados teléfonos de la trama del Tito Berni, si mal no recuerdo, desaparecieron de la unidad central operativa, que eran claves para investigar con detalle en qué andaba metido esta gente y qué tratos estaban haciendo y qué comunicaciones tenía entre ellos, lo cual es básico para probar el conocimiento de posibles delitos entre unos y otros y la cooperación necesaria para esos delitos. Ya desaparecieron esos teléfonos con el actual sistema de que los policías y guardias civiles son elegidos por un concurso de méritos, no por nombramiento a dedo del ministro del Interior. Ahora, con este sistema, pues evidentemente la intencionalidad es clara. Va a haber un dedazo. La UNASCA quiere controlar al milímetro las investigaciones judiciales porque no olvidemos que todos los pendrives de Coldo y toda la información que está manejando la UCO es muy sensible para el gobierno. Y no olvidemos que en los últimos tres años el gobierno ha viajado 39 veces a República Dominicana sin que sepamos quiénes han ido, con qué agenda, para ver a quién y para hacer qué. Y se está especulando, hay una comisión de servicio de la UCO que ha viajado a República Dominicana, por cierto, y con todo ese contexto resulta más que sospechoso que Marlaska haya decretado que los policías que investigan delitos de corrupción tengan que ser nombrados por él. Es más que sospechoso y más que peligroso. Exactamente. Entonces, toda esa información la quiero yo. Quiero hacer la misma cacicada que hice con Pérez de los Cobos y que Pérez de los Cobos se negó. La quiero hacer ya legalmente. Es exactamente de lo que estamos hablando. Es una cacicada extraordinariamente preocupante que ha pasado relativamente desapercibido porque es que estamos cacicada sobre cacicada. Esta semana hemos vivido la cacicada de RTVE. Que no puedo controlar RTVE porque el Senado tiene mayoría del Partido Popular. Reformo por decreto en los nombramientos de consejeros, lo cual es alucinante. Y lo más alucinante es la explicación que se nos da por parte del gobierno. Que parece que nos están llamando tontos, ¿no? Escuchen a Óscar López. A Óscar López. Para reforzar el pluralismo. En los órganos de gobierno de RTVE. ¿Cómo? El Consejo de Administración de RTVE pasará a tener 15 miembros. 11 de ellos serán elegidos en el Congreso y 4 de ellos en el Senado. Les garantizo que el próximo Consejo de Administración de RTVE será el más plural de la historia. O sea, doy un golpe de Estado en el gobierno de RTVE, pero les garantizo que va a ser de lo más plural. Hombre, ya sabemos que no es nada plural. Ya sabemos que hay un órgano de propaganda absolutamente repugnante y escandaloso. Pero es que ahora nos lo hacen de manera más abierta y encima nos dicen que van a garantizar. Con esto ya va a ser el nada más, el sum sum corda del pluralismo. Hombre, por favor, dejen de insultar a la inteligencia. Pero es que quiero que recordemos lo que decía Pedro Sánchez en su momento. Porque la meroteca a veces es muy dañina. Pues mire, mi compromiso, Sergio, es el que haya unos servicios públicos de información. Y por tanto, una radio y televisión española que no esté al albur ni al dictado de ningún gobierno y de ningún partido. Por tanto, este gobierno va a respetar el acuerdo parlamentario de composición del Consejo de Administración. Vamos a defender un modelo de radio y televisión española plural, independiente, pública, transparente y de calidad. Bueno, pues eso es una mentira más, ¿no? De nuevo, el gobierno se comprometió a garantizar el pluralismo, a garantizar el actual sistema. Siempre se había mantenido el sistema durante toda la democracia. Pero ahora ya estamos en la nueva teoría de los muros. Y los muros significan que hay que construir un muro frente a los antidemocráticos, que son la derecha, la ultraderecha y todos los demás. Es decir, más de la mitad de la población española. Y nosotros, que somos los estupendos, somos los superdemócratas. Y claro, si no nos sale bien el asunto, pues retorcemos el reglamento para seguir metiendo las manos en radiotelevisión española. Que la pagamos todos. Pero la gobierno yo. Es una caritada flipante, ¿no? Bueno, es que una vez más podemos comprobar cómo el gobierno se convierte en unos dictadores de medio pelo, intentando usurpar a todos los españoles cualquier atisbo de libertad que podamos tener. Televisión española, que yo, a nivel personal, creo que tenía que estar cerrada ahora mismo. Seguidas autonómicas. Yo lo que no puedo entender es como perdiendo día a día instituciones para que esta gente las parasite, nos creemos que todavía vivimos en una democracia plena. Es imposible. Ya esto ha llegado a un límite donde clarísimamente vivimos en una dictadura. Y lo que no pueden conseguir por las buenas, lo van a conseguir por las malas. Es que les da lo mismo. Y donde haya alguien que les estorbe, lo van a quitar. Y les da igual. No tienen principios, no tienen ética, no tienen ideología. Lo único que quieren es el poder por el poder y todo lo que mienten y se demuestra. Por eso, Frank, creo que la situación es tan extrema y tan delicada que por eso creo que el Supremo es consciente de la responsabilidad histórica que tiene. Porque o toma una decisión de verdad, que creo que el único que puede tener una capacidad ahora mismo es el Supremo, de imputar al presidente del gobierno y acabar con esta pesadilla de destrucción antidemocrática y de destrucción de institucionalidad, o caminamos hacia Venezuela, como lo ha hecho Venezuela, como desgraciadamente va camino México, etcétera, etcétera. Pero yo, ahora voy con eso último que has dicho, Luis, si me permites, pero voy a hacer un poquito de marcha atrás en relación a la decisión española porque me parece preocupante muchas más cosas de lo que ya se ha dicho. Bueno, para empezar, el director de la agencia EFE es el exportavoz del gobierno de Sánchez. Es el periodista Miguel Ángel Oliver. Por lo cual, eso ya está también colonizado por Sánchez. Lo que decía el señor Oscar López de que va a haber más pluralidad es una falacia absolutamente inadmisible porque lo que se va a hacer es ampliamos el número de consejeros, eso es cierto, pero van a ser todos en nuestra cuerda, o casi todos, la mayoría, lo ampliamos de tal forma que la mayoría del consejo va a ser en nuestra cuerda. Por lo tanto, habrá más gente, pero son todos en la misma cuerda. Es que tienen, César, tienen el coraje de decir que como va a haber miembros de Esquerra Republicana y de Bildu, eso va a ser una garantía de la defensa de la Constitución. Pero hombre, que va a defender la Constitución Esquerra Republicana, que haga un golpe de Estado antidemocrático. Bildu, que son los amigos de los etarras, que tienen etarras con delitos de sangre en sus listas. Esos son los que van a garantizar la convivencia democrática, el pluralismo y la Constitución. Es que Bildu es el comando político de ETA, para decirlo con claridad. Claro, claro, claro. Que es lo que es, ¿vale? Pero es que es mucho más sibilino todavía lo del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Porque hay que recordar que la que dirige Televisión Española, la señora Cascajosa, es militante del Partido Socialista que se dio de baja coma afiliada cuando fue nombrada directora de Televisión Española. Eso para seguir. Para disimular. Y un detallito muy cachondo, lúdico, festivo, si se quiere, del trinque propio de la izquierda, evidentemente, es que con la nueva redacción que se ha hecho de este nuevo Consejo de Tal, lo que ahora, una de las cosas que se ha eliminado es que todo contrato de programa que supere los dos millones de euros, antes lo tenía que aprobar el Consejo de Administración, ahora eso se ha eliminado. De forma que, si su sanchidad quiere que le vuelvan a hacer otra serie de LOA a su excelencia política, pues que cueste una pasta, o si se quiere hacer otro broncano y gastarse 28 millones de euros para hacer un programa de televisión, ahora ya no lo tiene que aprobar el Consejo de Administración, lo pueden decidir directamente desde Moncloa. Es que eso también se ha tenido en cuenta para seguir con el trinque, evidentemente, pero claro, luego es que... Eso está fenomenal porque como lo pagamos los españoles... ¿Entendéis que solo hay una solución? Cerrar televisión española, punto, no hay otra posibilidad. Sí, pero luego tú te vas, por ejemplo, a lo que se está despilfarrando, y es que el coste real total de televisión española son mil millones de euros al año, eso es lo que cuesta. El coste real de la Corporación de Medios Audiovisuales de Cataluña está en torno a los 260 millones de euros. Por comparar, Telemadrid o Radio Televisión Madrid, que incluye Telemadrid y Onda Madrid, su presupuesto no es más de 65 millones de euros. Es que el fichaje de Broncano de 28 millones de euros en televisión española es un tercio del presupuesto anual de Telemadrid, para que se vean las dimensiones, para que se vea, que luego la izquierda dice quiénes son los buenos y quiénes son los malos, pero luego quiénes son los que despilfarran a manos llenas y quiénes son los que hacen un gasto racional de un servicio público, como es una televisión, que también, desde una cierta perspectiva, tiene sentido que exista. Pero no se dilapida el dinero de una manera inaceptable, como pasa con la televisión española. Quería César, quería César, solo... Si me permitís, muy rápido, muy rápido, Fran, venga. Toda aquella empresa que pertenezca al Estado y que tenga uso del Estado, o es eficaz y eficiente o se encierra. Eso es el pilar, tiene que ser el pilar básico de cualquier democracia. Que, por cierto, lo que ya está haciendo Miley en Argentina y está dando resultados espectaculares. Bueno, quiero que hablemos de corrupción porque esta semana se ha conocido la decisión más importante, la de la Audiencia Nacional, que ha decidido elevar el asunto de mascarillas y, por lo tanto, todo lo demás al Tribunal Supremo. Dice que Ábalos tiene un papel fundamental en toda la trama, le imputa o le sugiere tres delitos y también habla y plantea directamente que el uno, es decir, Pedro Sánchez, es el que podría estar dirigiendo la trama. Hazte hoy, ha sacado esta semana un autobús a la calle, explicando pedagógicamente toda esta trama de corrupción, ahí lo están viendo, lo llaman la Rosa Nostra, donde aparecen, pues como ven ahí, está Coldo, un portero de discoteca, Armengol, que también está involucrada, por supuesto, Ábalos, el nuevo torrente, y, bueno, pues habla de la familia, etcétera, etcétera. Bueno, es ese autobús que va a recorrer toda España, pero que lo que está haciendo es nada más que mostrar lo que estamos contando en varios medios de comunicación y es que, desgraciadamente, los casos de corrupción son espectaculares. Bueno, y todo eso se mezcla y en ese nerviosismo en el que se encuentra el gobierno, la vicepresidenta del gobierno, lo único que se le ocurre es poner el ventilador y decir, no, pues Ayuso tiene problemas. Y, además, si no es suficiente con lo que ha salido, tengo unos cromos por aquí que, a lo mejor, empiezan a publicarse en los próximos días. La señora Ayuso debe dimitir. El señor, dijo, tendría que estar pidiéndole explicaciones a la señora Ayuso y no estar permanentemente echando paletadas de tierra a todas las cosas que conocemos, que surgen, y me imagino que en los próximos días tendrán ustedes acceso a más información que a todos nos escandalizará. Alucinante, ¿no? Me imagino que en los próximos días saldrá información, por ejemplo, alguna cosilla que tengo yo en Hacienda a la que he tenido acceso ilegítimamente. En fin, que, claro, tampoco es la más adecuada para dar lecciones sobre limpieza democrática con la que está cayendo, porque todos los informes de la UCO y los que están por llegar son absolutamente espectaculares. Quiero que escuchemos a la vicepresidenta, María Jesús Montero, hablando precisamente de corrupción. Señora Montero, tiene usted muy mala suerte. Tiene usted mala suerte porque en cada gobierno en el que usted participa saltan escándalos de corrupción. ¿Casualidad o causalidad? Tiene usted un graduado en casos de corrupción. Una EGB. Mire, la E de los seres, robando 680 millones a los andaluces que más lo necesitaban. La G de García Ortiz, fiscal general del Estado imputado, por revelar datos tributarios confidenciales. Y la B, la B de Begoña, exactamente. Bueno, y si quieren todo el abecedario, desde luego lo tienen, porque desgraciadamente los casos de corrupción que afectan al Partido Socialista son espectaculares. Es verdad que hay 38 casos que afectan al Partido Popular, pero hombre, los casos del Partido Socialista con el Eregate, el caso de las mascarillas, el Coldo, los 90.000 euros de financiación al Partido Socialista, que ya han sido declarados ante notarios, son espectaculares. Y bueno, entonces todo se ha centrado en Ayuso y en que no ha decidido que no va a ir a visitar a Sánchez, a Moncloa, porque no le va a regalar una fotografía, porque no le da la gana de dar una imagen de normalidad, cuando no hay normalidad. Y todo esto viene a cuento de que Ayuso dice que no va a avalar el pacto catalán, el concierto catalán. ¿Por qué? Porque destruye el principio de igualdad y destruye el mismo Estado, porque sencillamente no es viable. Así lo explicaba la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esto ha sido, yo troceo la caja común de todos los españoles, fabrico una nación en Cataluña, con todo lo que eso conlleva, y luego me venís todos los demás a darme la mano y aquí no pasa nada. Pues perdona, Sipas. Bueno, pues ese es el resumen bastante claro de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Troceo el país, paso la gorra para que lo financiemos entre todos, y si no es suficiente, pues machaco impuestos todavía más al resto de los españoles. En fin, alucinante. Pero todo esto en medio de una contingencia judicial espectacular, donde el Supremo ahora sí tiene la patata caliente y ahora sí puede empezar a resolver. Ya Ismael Moreno, el juez de la Audiencia Nacional, sugiere que la imputación de Ábalos, que está a punto de producirse, sabrán ya que Ábalos ha decidido que quiere colaborar y que quiere declarar. Es decir, que va a cantar probablemente la gallina. Pero es que, en el auto del juez Moreno, también plantea que el uno, es decir, el número uno de toda esa trama de corrupción escandalosa, es Pedro Sánchez. Bueno, tenemos con nosotros a Javier Pérez Roldán, abogado de ACIOIR. Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches a vosotros. Bueno, esta decisión del juez Moreno y del Supremo de acoger esta causa tiene una trascendencia enorme. Creo que probablemente se va a producir la imputación de Ábalos. ¿Crees que se llegará todavía más arriba? Yo entiendo que se debe llegar más arriba. ¿Por qué? Porque la imputación de Ábalos es, en tanto en cuanto, interviene en el rescate de Europa. Pero es que interviene teniendo una reunión con el presidente de gobierno y con Nadia Calviño. Entonces, si la intervención en el rescate de Ábalos es delictiva y, para hacer ese rescate, necesita esa reunión con Sánchez y con Nadia Calviño, es evidente que debe imputarse a Sánchez y a Nadia Calviño. Bueno, imputarse, investigarse primero y luego, es acaso, imputarles y encartarles y abrir el juicio. Eso será un tema también técnicamente muy complicado, porque habría que pedir el suplicatorio a las Cortes. Hoy por hoy tiene mayoría el PSOE junto a todos los grupos con los que está gobernando y, bueno, ahí podría haber una auténtica crisis institucional. Bueno, creo que bastaría con que Ábalos dijera que sí. Que a lo mejor le apetece decir que sí. Claro, Ábalos, desde luego, parece ser que está muy fundado, que quiere hablar. Porque, claro, lo que no está dispuesto es apagar el pato de algo que él ha podido intervenir, pero que no ha sido lo único. Y, claro, él se siente traicionado por el Partido Socialista, que lo ha apartado como un apestado, cuando la peste que él tiene es la misma que pueda tener Sánchez, Nadia Calviño o otro miembro del gobierno. Bueno, entonces, claro, muy probablemente hable. Desde luego, las fuentes muy fiables dicen que su pretensión es hablar. Él solicitó, presentó un escrito en la Audiencia Nacional antes de que se llevara la causa del Supremo, queriendo declarar como testigo, que tiene obligación de decir verdad. Es decir, parece que es cierto ese... Y por las declaraciones que hizo el mundo esta semana, da la sensación de que el mensaje que está lanzando es yo no me voy a comer el marrón solito. Porque eso de que, claro, yo sería muy cutre si me corrompo por 70.000 euros, manejando 13.000 millones. Es decir, que está planteando y aquí hay mucho dinero, aquí hay mucha historia y yo no voy a ser el tonto de la fiesta. Exacto. Y es que en el fondo no cuadra. No cuadra. Vamos a ver él en las actuaciones. Bueno, pues hay una serie de cantidades que cobra a través del uso de un chalet en Cádiz o que se le paga la casa donde vive su pareja, vamos a decirlo así. Claro, son minucias. Es decir, nadie se pringa por eso. Es que aquí hay mucho más. Y hay la intervención del gobierno. Y se ve en otro tema, claro, en el tema del CIC. Que tanto negó el gobierno Sánchez que conociera aquel viaje que le pilló de sorpresa y luego se descubre que lo sabía días antes y que la autorizó. Es decir, aquí hay muchísimo más y solamente hemos visto una parte. Hay que ir tirando del cordel y vamos a deshacer toda la madeja. Que afecta a todo el gobierno. Es una colusión sistémica, global, que afecta a todos, sinceramente. El propio presidente dice que es que la responsabilidad es del gobierno. Es decir, trata de hacer una responsabilidad colectiva. Pero el uno es él. Vamos a ver. Yo le recuerdo sus palabras cuando tuvo que declarar Begoña. Aquello de él inescindible. Él era inescindible. Su figura personal como persona física, como opuesto de Begoña y la de presidente del gobierno. Oiga, pues será inescindible su figura como miembro del gobierno y como persona particular. Eso sostenía usted en un escrito que mandó algo peinado. Así que como es el inescindible, es el inescindible. Y si ha hecho algo, lo ha hecho él personalmente. Punto. Al margen del gobierno. Es decir, cuando uno se excede y sale del poder, se le entrega a los políticos el poder para que hagan determinadas cosas que están arregladas en la Constitución, en nuestra normativa interna. Y cuando un político se excede de ese margen, lo está haciendo al margen de su cargo político. Por eso es delito. Claro, obvio, obvio. Bueno, luego hay una derivada venezolana porque resulta que han sido empres... Creo que es lo que se ha conocido es que son empresarios venezolanos los que, por ejemplo, estuvieron pagando el piso de Jessy. Esos 2.700 euros mensuales del picadero, si me permite la expresión, que tenía el ministro y que pagábamos todos los españoles a través de estos empresarios. Pero mi pregunta es, ¿esa deriva venezolana puede tener alguna trascendencia jurídica? Yo entiendo que sí que puede tener trascendencia jurídica. Digo, ¿por qué? Vamos a ver aquí, cada vez que se discute de corrupción, pues el PSOE saca el listado de la corrupción del PT. Pero es que esta corrupción de ahora no tiene nada que ver ni con la que ha habido históricamente en el PT o la que ha habido históricamente en el PSOE de la época de Felipe González, de Zapatero, etc. Porque esta corrupción es diferente porque hay un hilo conductor que es una potencia extranjera, Venezuela. Bien, y el gobierno está actuando defendiendo los intereses de Venezuela. ¿Venezuela para qué compra voluntades? Compra voluntades, lógicamente, pues para que el gobierno español defienda Venezuela en la Unión Europea, en la ONU, para que Zapatero haga lo que está haciendo. No tiene ningún sentido que Venezuela dé dinero porque sí. Bien, y entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que es que hay un hilo venezolano que es constante en todas, en todos los procedimientos que hay ahora mismo abiertos de corrupción. y está saliendo. Claro, entonces ya estamos hablando de alta traición, ya veremos, ya veremos, pues claro, tendrá que salir todo a raíz de los informes que va haciendo la UCO. Si el gobierno deja jugar a la UCO, porque claro, el gobierno no solamente es que quiera controlar la televisión y es que controle ya la Fiscalía y la Abogacía del Estado, es que pretende controlarlo absolutamente todo para que nada pueda salir. Y ahora, la UCO está sufriendo esas presiones del gobierno para que no investiguen. De hecho, pretenden eliminar, de hecho, Javier, pretenden eliminar la UCO y además han aprobado que Marlaska, el ministro del Interior, pueda nombrar a la Policía Judicial, es decir, una intromisión en la justicia espectacular. Claro, claro, claro. Ya tienen controlado al fiscal, al fiscal general del Estado, a la Abogacía, a la Fiscalía, y ahora pretenden pues a los que realizan las investigaciones policiales, que por una parte es la policía y por otro la Guardia Civil. La policía, recordemos, que orgánicamente está más controlada por los diferentes gobiernos que la Guardia Civil, que tiene un ámbito mayor de libertad y por eso ahora quieren meterse y quieren encauzar la Guardia Civil para que sirva, cómo no, a los intereses del partido. Aquí todo, todas las instituciones del Estado se están convirtiendo en instituciones gubernamentales del gobierno y ese es el paso que se está dando, es un paso revolucionario y es el paso que se ha dado en Venezuela, es el paso que se ha dado a lo largo de la historia en todo movimiento en todo el gobierno. Claro, claro, claro. El poder en todos sus rancos y eso es lo que estamos. Entonces, o la sociedad despierta, por eso el autobús de Arcovire, el autobús que hemos sacado, ¿qué objetivo tiene? Pues para todos aquellos que por desgracia hay muchos que no siguen los medios de comunicación, que no hablen la prensa, que vean en la calle la realidad que estamos ante un gobierno mafioso que actúa como la mafia, que está corrompido y igual que aquello de la cosa nuestra de la mafia, pues esto es la rosa nuestra, es la cosa del PSOE en todos lados. Javier, si finalmente el Supremo decide imputar al presidente del gobierno, ¿tendría que presentar su dimisión? Moralmente, obvio que sí, pero jurídicamente tendría que hacerlo. Jurídicamente no, jurídicamente no tendría por qué hacerlo, porque cuando se inician las investigaciones contra alguien, hasta que no haya una sentencia firme, no se puede inhabilitar para un cargo, existe como medida cautelar. Por honorabilidad, ¿no? Exacto, porque claro, el poder judicial en ese aspecto sería entrometerse en el resultado de unas elecciones. Entonces, teóricamente se puede, pero vamos, prácticamente es inasumible pensar que eso se pueda en el resultado. En todo caso, bueno, ya hemos visto como hay un fiscal general imputado y ahí sigue en su puesto, pero yo creo que me da la sensación de que Bruselas está cada día más intranquilo. No sé si tenéis alguna sensación o información de qué puede pasar en los próximos días, porque parece que la UCO tiene previsto sacar algunos informes que van a ser muy reveladores la próxima semana. Exacto, la UCO sigue investigando y claro, esto yo siempre lo comparo con las novelas antiguas que se entregaban en la prensa. Estos van por entregas, entonces, claro, es mucho lo que hay que investigar y van haciendo pequeñas entregas. Entonces, periódicamente, pues la próxima semana o la siguiente tocará otra entrega más amplia. De hecho, todavía, aunque se está investigando, pero todavía no va a aparecer reflejado en los informes, es más allá de Ábalos, más arriba. ¿Por qué? Porque la propia UCO pidió autorización al juez, dice que hay personajes en esa trama que merecen ser investigados y pidió autorización al juez. Claro, como el juez ha elevado está el Supremo, el Supremo tendrá que dar la instrucción a la UCO porque son aporados, seguramente, esos personajes, porque si no fueran aporados, la UCO no pediría permiso al tribunal. Claro. Directamente los habría investigado, es decir, sospechamos que por eso va a ser clave la admisión del Supremo de esta causa. Y comento un detalle importante. El fiscal solo pidió, el fiscal de la Unión Nacional solo pidió que se elevara una parte, la parte relativa a Ábalos, al tribunal supremo. Fue actuar quien presentó un escrito solicitando que se elevara en su integridad, porque, claro, aquí estamos hablando de una trama delictiva, bien, de un delito de reunión de personas para cometer delitos, y, por tanto, aquí sí que es inextendible, no se puede juzgar por separado una agrupación de personas para cometer delitos, tienen que ir todos en las mismas actuaciones. Está claro. Y otro de los detalles, creo, relevante es la investigación que está haciendo la UCO en República Dominicana. ¿Crees que por ahí saldrá información relevante? Por ahí debe salir por lo siguiente, porque, claro, todo el dinero negro que se produce tiene que ir a un paraíso fiscal. Ese paraíso, ¿por qué entendemos todos que puede ser la República Dominicana? Por una razón muy sencilla. Porque, ¿a dónde ha ido Sánchez? ¿A dónde ha ido su esposa? ¿Y a dónde ha ido toda la pandilla que está en la trama? Todos han estado viajando constantemente a la República Dominicana. Y que sabemos que es un paraíso fiscal. De hecho, bueno, ya han aparecido noticias de reuniones que había en la República Dominicana para repartir allí el dinero en efectivo. Y como el hermano de Collo era quien acudía allí para llevarse su parte de la carta que luego repartía con su hermano. 38 viajes se hizo del Falcón a República Dominicana y todavía no sabemos ni para qué. No sabemos cuál ha sido la agenda, ni con quién, ni para qué. Pero los hemos pagado. Se ha pedido explicación al portal de transparencia, bueno, lo han pedido multitud de medios de comunicación, lo hemos pedido multitud de asociaciones, multitud de acusaciones que estamos en los procedimientos y no hemos recibido ninguna respuesta. Cuando se oculta ese dato es que no hay más respuesta que era un viaje personal para aclarar cuentas. Es que las cosas cuadran. Esto es un puzzle donde vamos teniendo determinadas piezas, pero claro, cuando uno va construyendo el puzzle y tiene muchas piezas, las que faltan, pues su imaginación las sabe rellenar. Y eso es lo que estamos. Claro, como diría Bolaños, blanco y en botella. Javier Pérez Roldán, muchas gracias y buena semana porque va a ser una semana intensa. Un fuerte abrazo. Sí, muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues hay mucho que comentar sobre todas estas cosas. Lo vamos a hacer a la vuelta de publicidad. Antes, un consejo si tienen algún problema de artrosis porque hay unos guantes que les pueden ayudar de manera muy espectacular. son los guantes de Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Bueno, pues el Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidroalizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C que saben que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la dastina, la atropolastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición con un sobre al día, el que están viendo en pantalla, de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Así que confía en Colacel Antiox mucho más que un colágeno de venta en tiendas especializadas o también en el 91 446-0000 y por supuesto en parafarmacia mundonatural.es Nos vamos a ir a una breve pausa publicitaria y a la vuelta analizamos la trascendencia del auto de la Audiencia Nacional en el Supremo de lo que puede ocurrir y atención del intento de radiotelevisión española de resucitar a Macarena Olona y a Pablo Iglesias. Señor Pablo Iglesias, pero míreme, hombre, que a usted lo que le pasa es que le sobra lengua para criticar a un policía pero le faltan huevos para ser como ellos. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol La presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno Haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas Te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre El Pack Express se adapta a ti No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano En los próximos días tendrán ustedes acceso a más información que a todos nos escandalizará En fin declaraciones de República Bananera pero quiero que vean esas declaraciones de Macarena Olona a Pablo Iglesias en Radio Televisión Española porque da la sensación de que el ente público está tratando de resucitarles políticamente Señor Pablo Iglesias pero míreme hombre que a usted lo que le pasa es que le sobra lengua para criticar a un policía pero le faltan huevos para ser como ellos Y también esta semana se han producido momentos muy interesantes con la presidenta de la Comunidad de Madrid como saben ha decidido no acudir a la Moncloa y se ha montado un absoluto lío desde la izquierda han calificado de deslealte institucional de romper la baraja etcétera etcétera ya ha explicado que es muy fácil oiga me ha estado insultando hasta antes de ayer y obviamente no voy a ir a decirle aquí no pasa nada pero es que no solamente me ha estado insultando a mí y ha estado denigrando a mi persona y a mi pareja es que está tratando de dar una imagen de normalidad institucional cuando está el tablero absolutamente roto quien ha roto el tablero no he sido yo pero lo más alucinante en mi opinión han sido las declaraciones de Feijó que acusa a Ayuso de haberse equivocado si un presidente autonómico no acude al palacio de la Moncloa cree que cometa un error la presidenta Ayuso sabe muy bien que su responsabilidad es defender los intereses de los madrileños y practicar una política de estado y es lo que ha venido a hacer siempre por eso cuando dice a la presidenta le propongo a los presidentes autonómicos no acudir para tratar asuntos que afectan a todos es perfectamente compatible con acudir para tratar asuntos que afectan bilateralmente a los presidentes autonómicos y al gobierno central cosa que los asuntos bilaterales debería de ir pero los asuntos de todos no y la reunión de Moncloa de que era no me termino de enterar bueno yo de verdad siento el más absoluto desprecio por todos los políticos españoles porque me parece que son seres inferiores y solo podría salvar a Isabel Díaz Ayuso porque si que es verdad que por lo menos actúa con dignidad y esa dignidad democrática con la que está actuando de no reconocer institucionalmente al presidente del gobierno que es un presidente del gobierno que no está luchando por la unidad de España y nos representa a todos los españoles porque es que el presidente del gobierno tiene que representar a todos los españoles hace muy bien en no ir a verle y hace muy bien en no tener lealtad institucional pero lealtad institucional ¿a qué? hacia una institución como la presidencia del gobierno que lo único que está haciendo es prostituir la democracia entonces estarías entonces Isabel Díaz Ayuso hace muy bien en no tener que ir ni siquiera hablar con él pues es que es inextendible es que el asunto es el juego este del inextendible es que la lealtad en el presidente del gobierno a la presidencia del gobierno sí pero a este presidente que está denigrando a la presidencia del gobierno no y resulta que es inextendible como dice el propio Sánchez ¿no? bueno pues entonces y creo que lo más relevante es oiga no es que usted está tratando de dar una imagen de normalidad haciéndose una foto porque usted no quiere reunirse para tratar asuntos de Estado no usted quiere reunirse para dar una imagen de que aquí no pasa nada y sí que pasa pasa todo y eso es lo que Ayuso sabe leer y dice no no yo no voy a regalarle una fotografía usted quiere que hablemos de cosas de verdad de las del comer hablamos de las cosas del comer usted quiere una fotografía que es lo que quiere se va a quedar sin foto pero es relevante la Comunidad de Madrid va a ser la gran perjudicada cuando se aplique la cesión del 100% de los impuestos a Cataluña eso tiene un coste mínimo de 13.000 millones de euros Cataluña junto con Madrid Baleares y algo creo recordar que también Valencia los aportadores netos al sistema de financiación autonómica entonces si Cataluña se sale de ahí mínimo 13.000 millones entonces una vez que Sánchez para investir ahí ya presidente por exigencias de sus socios golpistas por cierto y para que él siga en la Moncloa un par de tardes más también rompe la caja común de la agencia tributaria permite que se quede una agencia tributaria en Cataluña cuando por otra parte si quiere reformar el sistema autonómico de financiación y hacerlo conforme a derecho y conforme a lo que es el sistema político económico en España primero debería haber convocado una conferencia de presidentes autonómicos que lleva dos años y medio sin convocar pero antes de llegar a eso hay que trabajar en el órgano correspondiente de los consejeros de economía y hacienda de todas las comunidades autónomas para llegar a un acuerdo previo y una vez que se llega a un acuerdo previo en esa comisión de economía hay que hacer muchas cosas hay que ir al consejo de política fiscal y financiera a la conferencia de presidentes y previamente modificar la ley exactamente hay que hacer muchas cosas pero lo que pretenden es romper el tablero por vía decreto y por otra parte es que los inspectores de hacienda ya están advirtiendo que esto está rompiendo la unidad de mercado y el principio de igualdad entre todos los españoles cuando el presidente Sánchez que es el que representa la institución está prostituyendo la institución la institución no tienes que tener ningún respeto hacia dicha institución no hay más a la persona no a la institución no 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 a la persona y a la institución perdón porque mira vamos a ver si yo me cojo yo cojo ahora mismo y me pongo de presidente de gobierno y uso ese poder para matar a la población española ni yo como presidente ni como institución tú me deberías de tener un respeto eso es así de fácil Isabel Díaz Ayuso la ponen en un extremo porque no olvidemos que la agencia tributaria no son más que los corsarios del siglo XXI es decir primero salimos y ya lo he dicho al principio del programa que se salta en el artículo 95 de la ley tributaria de la ley general tributaria para empezar y segundo vamos a ver yo ahora mismo te pongo esto funciona así porque quiero que lo sepa la gente yo ahora mismo llamo a la agencia tributaria y denuncio al presentador de este programa o al colaborador de este programa y preventivamente les van a pasar una inspección de hacienda ojo preventivamente y además les van a decir que como encuentren algo multa que te crío y antes de que se juzgue o se sepa si eso es bueno o malo ponga usted el dinero encima de la mesa paga y luego reclama paga y luego me cuenta a mí las películas eso es algo democrático respetable y que Isabel Díaz Ayuso tenga que aguantar esas cosas no tengo que ser yo el que defiende Isabel Díaz Ayuso tendría que ser la propia democracia y el primero Alberto Núñez dijo el que la defendiese esto es una vergüenza esto es una vergüenza y no es más que la demostración palpable de que vivimos en un estado muy parecido a Corea del Norte bueno un comentario rápido sobre el último culebrón político que es el asunto Errejón como saben Íñigo Errejón ha dejado la política o más bien la política la ha dejado o más bien los suyos le han dado una patada porque ha saltado el escándalo de acoso el presunto acoso sexual por parte de Errejón algunas mujeres la denuncia se ha producido esta semana pero en realidad los hechos son muy antiguos y ahora ya está todo el mundo diciendo no en realidad ya se sabía se sabía desde hace mucho tiempo y porque nadie lo denunció y porque nadie lo publicó y porque todo el mundo puso una manta de silencio sobre ese asunto cuando estamos en el gobierno más feminista de la democracia supuestamente bueno vamos a ver esa información de Íñigo Errejón acosado o denunciado por ese acoso sexual y esa denuncia que realmente es grave donde dice esa mujer dice que la tiró a la cama que se sacó el miembro que le empezó a lamer los pechos etcétera etcétera no es solamente una denuncia se han producido varias denuncias en los últimos días pero la gran pregunta es y es que alguien nadie en su partido sabía absolutamente nada es que Yolanda Díaz no sabía nada ¿cuál ha salido la respuesta de Yolanda Díaz? no lo sabía pero deberíamos de haber tenido los mecanismos de control para haberlo averiguado hombre vaya eufemismo y luego por parte del gobierno no van a hacer nada no les incomoda haber tenido como portavoz parlamentario a una persona que agredía de manera sistemática a las mujeres con ese machismo tan brutal y además esa hipocresía y esa incoherencia de haberse vestido de los más feministas y haber lanzado el mensaje de que eso era absolutamente intolerable y que hay una violencia machista que hay que erradicar y bla 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 y todas esas cosas que decía Errejón cuando él mismo las practicaba y el gobierno no va a sentirse incómodo manteniendo un gobierno de coalición con un partido que ha estado amparando a un machista violento en sus filas pues alucinantemente pues alucinantemente no pero quiero que escuchen al partido popular porque desde la comunidad de madrid se pide obviamente que haya respuesta política contundente no hay que mala suerte sino respuestas de verdad como en nuestro país la izquierda y de forma particular la izquierda en nuestra región en la comunidad de madrid representa todo aquello que supuestamente pretenden combatir es que es exactamente todo lo que dicen combatir es lo que practican lo cual es de una incoherencia absolutamente y de una hipocresía absolutamente alucinante César ¿tú crees que esto va a generar más ruido o es una maniobra de distracción de lo importante que es lo del supremo? Hombre yo creo que en política nada es casual todo es causal entonces yo tengo la tesis me puedo equivocar de que mañana lunes o nos desayunamos con un presunto nuevo caso de corrupción de la malísima Ayuso o es que mañana lunes salta un nuevo chanchullo del gobierno en relación a las más de 30 causas judicializadas que tiene el gobierno en los tribunales en relación a los 22 ministerios de su sanchidad una de dos y ante una de esas dos tesituras me da a mí que alguien ha puesto en marcha el ventilador o que a alguien le viene muy bien esto porque también otra lectura que se hace en el tema del señor Orejón es que Yolanda Díaz sale muy debilitada con esto Yolanda Díaz estaba poniendo unas condiciones muy duras por ejemplo para apoyar los presupuestos a Pedro Sánchez y si cumple con muchas de las exigencias que está poniendo Yolanda Díaz y sumar a los presupuestos y cumple otras que le está poniendo el PNV con lo cual a Pedro Sánchez ahora mismo le interesa tener en horas bajas a Yolanda Díaz para que a lo mejor rebaje sus expectativas con el tema de los presupuestos porque estando en horas bajas es más fácil apretar aquí las piezas encajan de muchas formas posibles pero teniendo en cuenta la maldad de Pedro Sánchez para mover este tipo de cosas y que unos escándalos tapen a otros pues podría haber algo de interés en que esto saliese ahora Tiene su morbo además tiene su morbo con lo cual pues oye a consumir morbo y eso tapa el problema de fondo el problema de fondo es que el propio presidente puede ser imputado y aparte de todo eso de que puede ser imputado pero a mí lo que lo que me resulta irónico es que el karma existe porque la izquierda ha estado bramando durante mucho tiempo con el hermana yo si te creo con que la mera acusación de una mujer contra un hombre es prueba es probatoria de que los hechos han ocurrido y ahora Íñigo Rejón está siendo víctima de eso porque aunque sea Íñigo Rejón y aunque sea de una izquierda bastante lamentable radicalizada e ideologizada y que ha sembrado muchísimo odio yo no me dolo en prenda sin decir una cosa la presunción de inocencia del señor Rejón está porque yo soy hombre también y yo no puedo aceptar que una persona del sexo contrario por el mero hecho de ser del sexo contrario si a mí me acusa de lo que no he hecho su testimonio tenga validez probatoria directa como prácticamente ocurre hoy en día la presunción de inocencia hay que defenderla pero es que el propio Rejón dice que él cabalgaba en su propia contradicción bueno eso para mí bueno eso lo dijo Pablo Iglesias que la política era cabalgar con contradicciones ya lo sé pero él él ha dicho en su despedida en su carta de despedida en su carta de despedida esta tan tan sofisticada ha dicho que claro que está en esa contradicción entre el heteropatriarcado que practica básicamente ha dicho y el neoliberalismo exacto bueno vosotros es que vosotros vosotros sois buenas personas yo me alegro yo me alegro muchísimo pero es que no pero es que claro Pablo Iglesias es que me alegro mucho te azotaré hasta que salga claro claro y el gran líder para el Rejón dijo nos vamos al baño y nos refrescamos pero vamos a ver habéis visto la denuncia de la muchacha esta habéis visto la denuncia es que yo no sé si será verdad o no será durísima para mí la incógnita es porque se produce tan tarde claro claro pero eso bueno pues a lo mejor maneja tiempos políticos pero lo que está claro es que yo me alegro mucho de que podemos no es el dolor personal no claro la denuncia se presenta porque tienes un daño personal hombre y hay muchas cosas que no cuadran pero yo de todas maneras con estas cosas de verdad que es que podemos venir a darnos lecciones a los hombres de cómo teníamos que funcionar de lo malos que de lo malos que era la nueva masculinidad que se han hecho series de televisión es que el propio Rejón pedía la dimisión de Rubiales Rejón exacto Rejón qué coño estás diciendo eres un desvergonzado todos sois unos desvergonzados eso es la extrema izquierda eso es Venezuela eso es Cuba eso es lo que sois gente de chaletón y gente abusadores vosotros sí sois eso los demás no lo somos entonces yo que me alegro porque te haya pasado esto a ti pues hombre sois el ejemplo de lo que no hay que hacer eso lo tengo clarísimo bueno y ahora curiosamente Pablo Iglesias haciendo leña del arbo caído de quien había sido su mano derecha no hace cinco años que no tengo relación con él hombre pero si era tu íntimo amigo al que tú aúpa hasta etcétera bueno Íñigo Rejón es un ejemplo de lo más desagradable de la política española porque realmente es casi casi de torrente muy parecido al caso Ábalos donde pues oye con dinero se pagaba el picadero del ministro etcétera pero es que quiero que vean la imagen de la vicepresidenta María Jesús Montero ministra de Hacienda en el Congreso de los Diputados fíjense el nivel que es alucinante vamos a hablarlo mire me alegra que tenga usted esta vocación investigadora por conocer en profundidad las pesquisas de los autos es una pena eso es todo menos de coro parlamentario ¿no? es que una ministra del reino de España puede hacer ese tipo de gestos es alucinante ¿no? en Youtube quien no me crea con lo que voy a decir lo puede buscar están las imágenes de cuando ella estaba entre bastidores esperando ser llamada para salir a la palestra en un mitin la llaman y que no me crea que no empiece a hacer así unos gestos absolutamente sobredimensionados hiperventilados que es el término actual no me salía tienes toda la razón Luis así es decir bueno la señora Montero es que no se no se caracteriza por su saber estar evidentemente por decirlo muy educadamente porque tienes toda la razón esos gestos que ha hecho son una ordinariedad absoluta una zafiedad incompatible con ser ministra del reino de España ¿no? pero bueno otro más quiero decir esta señora va diciendo lo que va a pasar la semana que viene al novio al novio que esperamos que esperamos es que este es el nivel primero primero actúa de gángster y luego hace salve claro este es un gángster chulesca es que tiene el caso de los seres es que donde está pica billete así de fácil yo le diría maldad entre las muchas querido por redes sociales pero que se pueden decir en televisión sin ser excesivamente indecoroso se puede decir todo menos el código penal bueno yo he leído una muy buena por twitter no recuerdo quién porque si no lo citaría porque es de justicia citar al autor que decía que dada la situación dada hacia donde mira la señora Montero es posible que le estoy haciendo ojitos a algún fotógrafo que está justo en la escalera de fotógrafos al lado de la banca en frente de su bancada y que a lo mejor le estaba haciendo ojitos a algún fotógrafo y como diría Mayra Gómez eso es una maldad hasta ahí puedo leer eso es una maldad yo creo que más bien le estaba no yo creo que más bien le estaba rechazando a alguien de la oposición estaba diciéndole pero de una manera zafia absolutamente indecorosa incompatible con el congreso y con ser ministra de España es la educación de los responsables políticos de nuestro gobierno estas señores se supone que nos representáis ante el mundo y esto es lo que eres mírate en la tele qué vergüenza en fin muy lamentable nos hemos quedado sin tiempo esta semana va a ser muy apasionante la verdad es que estamos viviendo momentos absolutamente históricos lo más importante esta semana en mi opinión es esa decisión del Supremo de posibilidad de abrir investigación a Ábalos porque ya le cita como papel fundamental en toda la trama con una corrupción muy voluminosa y hablando del uno de esa trama que sería Pedro Sánchez así que todo eso descansa sobre el gobierno Pedro Sánchez en primer lugar Ábalos y varios ministros vinculados en concreto siete pero es que la UCO va a seguir trabajando va a ser días muy intensos preocupantes para la realidad española que lo vamos a contar aquí en directo con todo rigor y con toda la verdad César Sinde ha sido un placer muchísimas gracias gracias a ti Luis Fran Simón un placer también muchísimas gracias un placer nosotros volvemos la semana que viene con más información y más análisis ya saben hasta la semana que viene y sigan informados aquí en Distrito Televisión y sigan informados aquí CC por Antarctica Films Argentina